Aló, aló. Aló, aló. Buenos días. Muy bien, muy buenos días con todos. Vamos a hacer la sesión del día de hoy. Vamos a presentar pantalla. Un ratito, por favor. Bien. Me parece que me escuchan bien y me ven. Ok. Como pueden ver en pantalla, ya estamos semana número cuatro. Fíjense, estamos cumpliendo un mes de los cuatro meses. Ya vamos en sesión cuatro. Lo que vamos a hacer el día de hoy es búsqueda de la identidad primera parte. Ok. La próxima semana vamos a continuar con la segunda parte, obviamente. Lo que vamos a hacer hoy es autoconocimiento y autoestima. La próxima semana vamos a hacer proyecto de vida. Ok. Veamos la imagen motivadora. Veamos la imagen motivadora. Como pueden ver en pantalla, fíjate, ese gatito tiene una autoestima bastante alta. Se forma la representación mental que es un león, cuando realmente, pues, es un simple gatito, ¿no? Bien. Vamos a estudiar los conceptos que les estamos comentando de autoconocimiento y autoestima. ¿Qué vamos a recorrer el día de hoy? Vean el índice. Punto número uno, definición de autoconocimiento. Dos, autoestima. Número tres, imagen corporal. Cuatro, comprensión de los demás. Cinco, estilos de comunicación. Vayamos al punto número uno. ¿Qué es autoconocimiento? Es un proceso de reflexión sobre cuatro aspectos personales. El aspecto físico de nuestro cuerpo, nuestro rostro. Debemos autoconocernos, reflexionar sobre ese aspecto. En segundo término, nuestras características cognitivas, nuestra inteligencia, nuestras aptitudes. Debemos de autoconocernos. Después, el aspecto afectivo, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Debemos evaluarnos, debemos conocernos. Y por último, nuestra conducta, nuestros hábitos buenos y malos. Por lo tanto, los cuatro aspectos del autoconocimiento implican reflexionar sobre estos cuatro puntos. Por lo tanto, como les estoy comentando, debemos de reflexionar. ¿Qué es reflexionar? Reflexionar es pensarlo varias veces. Cuando tú le dices a alguien, reflexiona, le estás diciendo, piénsalo varias veces. Piénsalo, vuélvelo a pensar, evalúalo. Eso es reflexionar. Por lo tanto, el autoconocimiento se consigue reflexionando. Y es un proceso que toma años. El autoconocimiento no se da de un día a otro, ni de un año a otro. El autoconocimiento toma años, años de socialización primaria, secundaria, que vimos la semana pasada. Porque como vamos a ver, el autoconocimiento se logra en la socialización y el producto es la autoestima, que vamos a definir dentro de unos minutos. Y como vamos a ver, el autoconocimiento se da en el hogar, en dentro de la familia, pero también en el colegio, primaria, secundaria, seguimos autoconociéndonos. ¿Ok? Bien. Ahora, ese proceso de autoevaluación, de reflexión en el aspecto físico, pues a veces no estamos contentos. O a veces estamos contentos con nuestro cuerpo. Debemos de autoconocer nuestra salud física, por ejemplo. ¿Cuáles son nuestras virtudes en cuanto a salud física? ¿Cuáles son nuestros defectos en salud física? Nadie está libre de tener mala salud física. A veces nacemos con algunas deficiencias físicas y por lo tanto debemos saber, ¿verdad? ¿Cuáles son estas deficiencias para poder remediar, buscar ayuda, ayuda profesional sobre todo? Porque ahora se puede remediar, pues yo creo que casi todo. Yo creo que lo único que no se puede remediar es la muerte. Pero después, hasta en el aspecto físico, la salud física, hay profesionales para remediar. Pero para que tú puedas buscar solución, primero tienes que autoconocerte, hacer un diagnóstico. Estaba comentando que muchas veces no estamos contentos con nuestro aspecto físico. Nos vemos demasiado bajitos o bajitas o demasiado altos, ¿no? ¿Y cómo nos damos cuenta cuando somos niños? Nos damos cuenta porque cuando vamos al colegio, por ejemplo, si un niño o niña es demasiado bajito, le dicen chato, chata. Y si es demasiado alto, le dicen jirafales o le dicen robafoco y cosas como esas, ¿no? Ese es el proceso de autoconocimiento, ¿verdad? Como vamos a ver quiénes son los agentes formadores, ¿no? De la autoestima, como vamos a ver dentro de unos minutos. Entonces, estaba comentando que muchas veces no estamos contentos, nos vemos demasiado bajitos o demasiado gorditos, gorditas, o demasiado oscuros en la piel, porque ya sabes que Perú es un país muy racista, pues todos nos hemos enterado que en los Estados Unidos el día de ayer ha habido una matanza de niños, niños latinos, niños negros en Estados Unidos, ¿no? Entonces, como estoy comentando, el autoconocimiento implica evaluar, ¿no? Conocer nuestras virtudes físicas y nuestros defectos o deficiencias para buscar alguna ayuda profesional, ¿no? Porque si uno tiene problemas físicos, pues puede dañar la autoestima. Supongamos que alguien en su autoconocimiento se percate que tiene dentaduras, tiene los dientes mal formados, pues tiene los dientes montados unos sobre otros, pues para eso hay profesionales. Por ejemplo, pues visitamos al dentista, nos pone correctores o una intervención mucho mayor, pues para eso sirve el autoconocimiento, ¿no? Para tomar decisiones en pos de una buena autoestima, ¿ok? Pero vamos a seguir hablando de eso. Pero también debemos de autoconocer nuestras aptitudes con P. Cuando hablamos de aptitudes con P, anota, estamos hablando de competencias, estamos hablando de habilidades, habilidades cognitivas, competencias cognitivas. Debemos de evaluarnos, ¿ok? En este ámbito de nuestras características cognitivas, a veces no estamos contentos. A veces, por ejemplo, en el colegio o ahora en la pre, ¿no? Nos percatamos que no somos buenos en matemáticas y eso daña nuestra autoestima, ¿verdad? Porque no va a generar inseguridad, no va a generar desesperanza, ¿no? Porque ya sabemos, como ya les he comentado, que se ingresa a la Universidad de San Marcos con razonamiento matemático, razonamiento verbal, que es casi el 50% del examen. Por lo tanto, si yo me voy conociendo que en razonamiento matemático soy bastante malo porque no estudié toda la secundaria, me la pasé jugando, pues ese conocimiento me va a ayudar a buscar ayuda, ¿ok? A veces no estamos contentos, uno se dice soy demasiado bruto en razonamiento matemático, ¿verdad? Pero eso malogra la autoestima. Por lo tanto, debemos conocer nuestras características cognitivas. Ahora, salgo de aquí para reiterar la siguiente recomendación que siempre hago a mis estudiantes. A los que llevan conmigo, ya les he comentado que yo tengo un canal de YouTube que se llama La Psicología del Futuro. La Psicología del Futuro. Ese es mi canal. Recomiendo ver el video Psicología de la Belleza. Psicología de la Belleza. Así se llama ese video. Está en mi canal. Como estamos hablando de autoconocimiento, tú debes saber qué cosa es la belleza. Psicología de la belleza, ¿verdad? Porque cuando nos conocemos, nos autoconocen... Cuando estamos en el proceso de autoconocimiento, perdón, pues no estamos contentos con nuestro rostro, con nuestra nariz, con nuestro color de piel, con nuestro cuerpo. Y muy bien. Y tú tienes que saber que la belleza va con la juventud. La belleza tiene una función, ¿no? Psicológica. Pero bueno, invito a que vean ese video para el aspecto del autoconocimiento físico. Y para el autoconocimiento cognitivo, recomiendo el video La Mente del Matemático. Como ya recomendé, La Mente del Matemático. ¿Ok? En el video La Mente del Matemático, ¿verdad? Que está en mi canal, ahí en el acápice de videos, Psicología de las Matemáticas, tú tienes que saber cómo funcionan las matemáticas en la mente, en el cerebro. ¿Ok? Porque con ese video tú vas a entender que las matemáticas no son innatas. No son innatas. Es decir, nadie puede decir nací bruto para las matemáticas. Nadie puede decir eso. O nadie puede decir nací sabiendo matemáticas. ¿Ok? La gente que se les hace fácil las matemáticas es porque hay algunas condiciones, algunas características de estimulación. ¿Ok? Y un poco te comento que las matemáticas solamente requieren disciplina. ¿Ok? La parte de disciplina, pero también la parte de pasión, la parte emocional. Eso es cierto también. Porque si tú dices no me gusta y no procuras poner parte de ti la parte emocional y solamente dices no me gusta, nací bruto, pues malogra tu autoestima. ¿Ok? Y no sales adelante. ¿Ok? Porque vuelvo a repetir, las matemáticas no son innatas. Nadie nace sabiendo matemáticas. Todo es disciplina, práctica y un poco de compromiso, pasión. ¿Ok? Tú tienes que comprometerte. ¿Ok? Esos dos videos les recomiendo. Pero por ejemplo, allí también van a encontrar una película de un matemático muy famoso que es el padre de la computación. es el padre de la informática. Este se llamó Alan Turing. Alan Turing. ¿Ok? Y este... Y en el canal La Psicología del Futuro hay un video que se... Perdón, una película. La película de la biografía de Alan Turing. La película se llama El Código Enigma. ¿Ok? No te voy a contar la película porque no tenemos tiempo, pero un poco te comento. Ese matemático era homosexual, era gay. Era homosexual. Ya, mira su historia. ¿Ok? No te voy a contar el final. ¿Ok? Y es una historia muy dramática. Muy bien. El hecho de ser gay lo insultaban, lo maltrataban, lo metieron preso, porque en Inglaterra, pues, se consideraba un delito, pues, estamos hablando del siglo XIX, este... En todo el siglo XIX, siglo XX, ¿no? En el siglo XX, hasta... hasta bien entrado los años 70, se consideraba que los homosexuales eran delincuentes, era un delito. ¿Ok? A ver si tienen este... conocimiento, cultura. Hay un escritor inglés que lo metieron preso por ser homosexual. Es el autor de un libro muy famoso que se llama El retrato de Dorian Gray. Escriban su nombre, a ver. El retrato de Dorian Gray. Ese también tenía problema de autoestima, ese, porque era gay y lo metieron preso, le dieron carcelería, porque se consideraba que esa gente era moralmente mala y todo eso, ¿no? Ahí está Brian Ebert. Muy bien, Oscar Wilde. Ya, igualito, Alan Turing, ¿ok? Vean la película, El Código Enigma. Obviamente, pues, lo diga domingo que tú tienes que relajarte, pues, este... porque después toda la semana tú tienes que estudiar aquí en la pre. Tú tienes que estar estudiando después de clases duro por la noche, ¿no? A las 9 de la noche, 10 de la noche te vas a dormir, ¿ok? Pero bueno, como les estoy comentando, les recomiendo visitar el canal y vas a encontrar información que te va a hacer de suma ayuda. Entonces, como estoy comentando, pues, tienes que revisar o autoconocer, reflexionar sobre tus características físicas, sobre tus características cognitivas, ¿verdad? Sobre tus características afectivas. Tú tienes que conocer tus emociones, controlas tus emociones, tú tienes que descubrir si, por ejemplo, eres ansioso, inseguro, eso malogra tu autoestima, ¿ok? O de repente, eres envidioso, que eso es bastante común, pues en mi canal hay un video que se llama psicología de la envidia. Hay un video, ¿no? Que no tiene más de 100 visitas, ¿ok? Y ahí te enteras que la envidia se controla fácilmente. Pero también tienes que autoconocer tus hábitos buenos, que son buenos hábitos, pero también tienes malos hábitos. Si tú descubres que eres muy dormilón porque te acuestas tarde, pues te quedas viendo televisión o jugando en internet, este, como estoy comentando, pues de plano vas a tener pues muchos problemas, ¿no? Por malos hábitos, ¿ok? Pero hay peores hábitos todavía. Hay gente que fuma o bebe alcohol, eso es muy malo para la salud física. La próxima semana vamos a ver que los valores de la salud son importantes. No puedes estar fumando cigarro, bebiendo alcohol, alcoholizándote, pues peor, consumiendo drogas. Esos son malos hábitos, ¿ok? ¿Y quiénes son los que consumen drogas? Los que tienen problemas emocionales, tienen problemas de autoestima, consumen drogas, beben alcohol, fuman, esos son los que tienen problemas y eso está probado. No estoy inventando nada nuevo, ¿ok? Muy bien, ese es el proceso de autoconocimiento. Ahora, el autoconocimiento va a tener un producto después de años de autoconocimiento, que es la autoestima. ¿Qué es la autoestima? La autoestima es una evaluación de sí mismo y llegar a una opinión sobre sí mismo, a una valoración de sí mismo, que puede ser aprobatoria o puede ser desaprobatoria. En conclusión, salgo de aquí, voy al mensajero, escribo. La autoestima son actitudes hacia sí mismo, a no tener eso, actitudes hacia sí mismo. Ya hemos hecho, la semana pasada, el concepto de actitud, actitud son opiniones, creencias hacia cualquier cosa. Yo puedo tener actitudes hacia el equipo de fútbol, por ejemplo, de la U, mis actitudes pueden ser positivas o negativas, o tener actitudes positivas o negativas a lo que sucedió ayer con el Alianza Lima, ¿no? que lo han goleado. Ya, pero también yo puedo tener actitudes hacia mí mismo, decir, en el aspecto cognitivo, soy burro en matemáticas, o en el aspecto físico, soy chato, o como me andan insultando cholo, negro, pues, soy negro, soy cholo, y mi autoestima es desaprobatoria por el racismo que impede en Perú. Entonces, te vas dando cuenta qué es la autoestima. La autoestima es actitudes hacia mí mismo. ¿Y qué son actitudes? Opiniones hacia mí mismo, creencias hacia mí mismo, que vimos la semana pasada. Volvemos. Entonces, como estoy comentando, las actitudes se forman. Las actitudes positivas o negativas yo puedo tener autoestima mala, ¿verdad? Que son opiniones malas hacia mí mismo y eso se forma. ¿Quiénes son los agentes formadores de la autoestima? Como ya dije, en el proceso de socialización primaria, papá y mamá, ¿cómo te han tratado? A veces, uno tiene buena suerte de nacer en una familia funcional. la familia funciona bien, ¿ok? Función económica, muy buena, función afectiva, papá y mamá te tratan con afecto, con cariño, con respeto, ¿ok? Pero a veces, pues, tenemos mala suerte de nacer en una familia disfuncional. La función afectiva no se cumple, la función económica, pues, papá tiene dos, tres mujeres o papá es alcohólico, la función afectiva no se cumple porque mi papá le pega a mi mamá, mi mamá nos pega a nosotros, entre los hermanos nos golpeamos, eso malogra la autoestima. Como estoy comentando, la autoestima es producto de ese proceso de socialización. Entonces, si papá y mamá te han tratado con respeto, cariño, ¿no? lo más probable es que tu autoestima sea buena. Pero si papá y mamá te han tratado mal, pues, golpeando con castigo físico, pues, la autoestima es muy probable que sea baja, mala autoestima. ¿ok? Por lo tanto, te estoy comentando esto porque ustedes, dentro de 15 años, lo más probable es que ya se hayan casado, y ya tengan familia, estoy hablando dentro de 15, 20 años, estoy hablando de ustedes, y tú vas a ser papá, mamá, y tú no le puedes estar pegando, insultando a tus hijos, para esto sirve este curso, para eso, para que te enteres. Ahora, la autoestima también lo forman los otros significativos. ¿Quiénes son esos? Los amigos, ¿cómo te han tratado? Si en el barrio, pues, te insultan, te pegan, si en el colegio te hacen bullying, ¿verdad? Voy a salir de aquí y voy a anotar en el chat de la reunión, ¿qué cosa es el bullying? Porque la mayoría de la gente no sabe qué es eso, realmente. Bullying, etimológicamente, mira, en el mensaje que estoy escribiendo, bullying, esa palabra inglesa significa matón. ¿Qué es el bullying, entonces? Bullying es matoneo, matonaje. Si tú has sido víctima de bullying, te han golpeado, insultado en el colegio, porque el bullying puede ser bullying racial, que te digan negro, cholo, o por la talla, te hacen bullying porque eres muy bajito o muy gordo, ¿ok? Pero también te pueden hacer bullying por la inteligencia. Bullying se hace por cualquier cosa que distinga a una persona. Por ejemplo, si tú eres muy bueno en matemáticas en el colegio, entonces en cuarto, quinto de media, ¿no? El profesor te saca la pizarra, todos los compañeros miran que tú sabes bastante matemáticas, pero saliendo al recreo viene el matón del salón y te mete un cachetadón y te dice, oye, si vuelves a salir a la pizarra, si vuelves a hacer la mano y decir que tú sabes hacer los problemas que el profesor pregunta, te voy a romper la cabeza, ¿ok? Así que no salgas nunca más. Entonces, eso se llama bullying por sabión, bullying por ser inteligente, bullying se hace por cualquier cosa. La mayoría de la gente cree que el bullying es solamente hacer bromas, ¿no? El bullying es más profundo, más duro, el bullying es matoneo, ¿ok? Bromas con matoneo, ¿no? Porque si te hacen una broma y no te gusta, el matón te pega, ¿ok? Bullying sexual, por ejemplo, que te digan maricón, ¿no? O que a un chico le metan la mano, pues eso es bullying sexual. Ya, eso destruye la autoestima y el bullying se hace por cualquier cosa, como digo. Si un chico es guapo, estoy hablando de chico guapo, bullying sexual por ser guapo. Abro paréntesis rapidito, te cuento rapidito en segundos. Cuando yo estaba en el colegio, en quinto de primaria, pues estoy hablando, yo tendría 11 años, llegó un chico de Argentina, se fue a vivir a la punta Callao y cayó en mi colegio, mi colegio particular, San Antonio del Callao. Ya el chico rubio de ojos azules, ya bullying sexual, le metían la mano porque era rubio de ojos azules, tenía los labios rojos, le decían maricón, ya ese, ese no duró ni un mes. Entonces, te das cuenta, eso malogra la autoestima. ¿Se entendió? Por si acaso, en mi canal hay cuatro videos sobre bullying, cuatro, dos, dos videos son de una conferencia mía, pero hay dos videos que mis alumnos han hecho sobre bullying, ¿ok? Y ahí te enteras, ¿ok? Continúo, continúo porque no hay tiempo, lamentablemente. Entonces, los otros significativos, pues, también forman una autoestima sana o te la destruyen. Pero también mirándose en el espejo, ¿verdad? Por la auto-observación, ¿ok? A veces no estamos contentos con nuestro cuerpo, nuestra cara, pero como vamos a comentar, pues, se puede buscar ayuda, ¿no? Se puede buscar ayuda, ¿ok? Psicológica o profesional de una serie de profesionales para mejorar la autoestima. Bien, ¿dónde se manifiesta, dónde se expresa la autoestima en el aspecto cognitivo? ¿Qué opinas de tu inteligencia? Tú eres una persona capaz, inteligente o tienes problemas cognitivos y si los tienes, tienes que buscar ayuda profesional. Para eso están los psicólogos, para eso está tu papá o tu hermano mayor que te puede ayudar. En el aspecto afectivo, ¿ok? La persona que tiene buena autoestima, sus emociones, pues, son sanas, pero si tienes mala autoestima, pues, la persona es insegura, la persona es ansiosa. En el aspecto conductual, en hábitos malos, por ejemplo, si alguien tiene mala autoestima, lo más probable es que esté consumiendo drogas o esté consumiendo alcohol o esté teniendo malos hábitos o esté teniendo sexo sin protección, sin protección, ¿no? Eso es algo muy peligroso, te vuelvo a recalcar. ¿Ok? Este, ¿cómo se sabe esto? por investigaciones correlacionales, por investigaciones correlacionales. Este, ahora, en el aspecto relacional, pues, estamos hablando de las relaciones interpersonales, este, allí se expresa también la autoestima. La persona con autoestima baja es una persona agresiva, se lleva mal con los demás. ¿Ok? Ahora, salgo de aquí para hacerte el siguiente comentario rapidito. Ya hemos hablado de métodos correlacionales en psicología. El método correlacional relaciona dos variables, por ejemplo, acá, autoestima, variable 1, autoestima, variable 2, salud mental. ¿Por qué la autoestima es tan importante? Porque las investigaciones correlacionales, incluso, las investigaciones experimentales, demuestran que la autoestima correlaciona alto con la salud mental. La persona que tiene la autoestima baja tiene mala salud mental, ansiedad, depresión, ¿ok? Este, o puede derivar en trastornos mentales como anorexia, como vamos a ver, bulimia, como vamos a ver. Por eso que la autoestima sana tú tienes que construirla. ¿Ok? Y si tienes algún defecto, algún problema, tienes que hablar con papá, con mamá, y decirle, papá, mamá, quiero ayuda, quiero ayuda, y tu familia te tiene que apoyar. Así es. El problema es que generalmente, pues, si uno es demasiado pobre económicamente, pues, va a tener problemas, pero si uno junta dinero, tu papá, tu mamá, qué sé yo, pues, se tiene que solucionar el problema de autoestima, como estoy comentando. ¿Ok? Por eso es importante la autoestima, porque correlaciona con salud mental. Incluso, si hacemos un experimento, ¿no? Investigaciones experimentales, variable independiente, autoestima, programa de desarrollo de la autoestima, variable dependiente, salud mental. salud mental, sana. Si hacemos una investigación experimental, ¿no? ¿Cuál es la influencia de un programa de autoestima sobre la salud mental? Pues, se comprueba que la autoestima mejora la salud mental. Incluso, mejora el rendimiento académico. Mira lo que te estoy diciendo. La autoestima, las habilidades sociales, mejora el rendimiento académico. ¿Ok? Mejora el rendimiento académico. Entonces, como estoy comentando, ahí se expresa el tema de la autoestima. ¿Ok? ¿Cuáles son las características de las personas con baja autoestima? Fíjate, personas que no confían en sí mismo. Personas que solamente se centran en sus defectos físicos, cognitivos, afectivos, de relaciones interpersonales. Son personas que no pueden tomar decisiones, son manipulables, muy manipulables. Tienen bajo nivel de asertividad, que significa, anota, asertividad es saber negociar, ser diplomático, no pelear, el asertivo no pelea. Los que tienen baja autoestima son personas agresivas, son muy sensibles al rechazo social. En cambio, las personas con buena autoestima son personas que reconocen sus virtudes, sus fortalezas, piden ayuda para superar sus debilidades o defectos, son personas que se autorrespetan, respetan a los demás, son personas que se saben valorar a sí mismo, valorar a los demás, son personas que tienen objetivos, metas, están motivados. En cambio, quien tiene autoestima baja pierde la brújula, pierde el norte, pierde objetivos y la persona que tiene buena autoestima son personas asertivas, como estamos comentando. Ahora, hay una falsa autoestima, personas que aparentan ser seguras, pero no lo son, personas que aparentan que se valoran, pero no, no se valoran, procuran esconder las debilidades cuando debieran de afrontarlas, buscar ayuda profesional, ok, son personas que tienen mecanismo de defensa, por eso son agresivos, ok, como mecanismo de defensa y son personas manipuladoras, soberbias y hacen daño a los demás, ok, mucho cuidado con esas personas que vamos a hablar dentro de unos minutos. bien, antes de entrar a la escalera de la autoestima, preguntas, preguntas, vamos, preguntas, preguntas, espero que les esté gustando la clase, ¿están entendiendo? aló, aló, ¿les gusta la clase o no les gusta la clase? ¿sí o no? pongan ahí, ok, muy bien, avanzamos, ok, avanzamos, ahora, ya dijimos que la autoestima es un producto y el proceso es bastante largo, toma años, el psicólogo español Mauro Rodríguez, pues, recomendó entender la construcción de la autoestima como escalar los siguientes peldaños, primer peldaño, autoconocimiento, tienes que ser una persona que reflexione sobre tu aspecto físico, cognitivo, afectivo, y las relaciones interpersonales, evalúa, autoconcepto, el autoconcepto, anota, son actitudes hacia ti mismo, ¿a qué conclusión llegas? ¿tu opinión hacia ti mismo es buena o mala? A veces creemos que no podemos salir del problema, a veces tenemos creencias de que nacimos burros en matemáticas, no tenemos nada que hacer, si una persona tiene una creencia, un autoconcepto, anota que autoconcepto es lo que tú crees de ti mismo, lo que tú opinas de ti mismo, si alguien cree que no puede, pues ya perdió la batalla, y de repente ya perdió la guerra, de repente, pero si tú tienes un autoconcepto positivo, y tú dices, bueno, la verdad que me pasé los cinco años de la secundaria haciendo nada, jugando, y ahora soy pésimo en razonamiento verbal, pésimo en razonamiento material, pero le voy a hacer la lucha en la pre, voy a estudiar en la pre, en la pre San Marcos, pues de plano ese es un autoconcepto positivo, decir, sí puedo salir adelante, autoevaluación, tienes que estar evaluando siempre la situación, a veces tenemos épocas malas, ¿verdad? Hay problemas económicos, problemas familiares, pero a veces los problemas, no hay problemas en la familia, no hay problemas en tu entorno, y tienes que aprovechar esos momentos positivos, ¿ok? Eso tú tienes que estar evaluando permanentemente, aprovechar las oportunidades que vamos a hablar la próxima semana, pero también la autoaceptación, un poco te comento, de aquí tengo que salir para escribir, para escribir lo siguiente, la autoaceptación debe llegar cuando ya has agotado todos los esfuerzos por superar algún defecto, alguna deficiencia, ¿ok? Cuando ya no se puede hacer nada, vamos a suponer que una persona tiene un accidente automovilístico, pierdo una pierna, si pierdo una pierna y me pongo triste, me deprimo, porque ya no puedo bailar, correr, subir escaleras, tengo problemas, pues eso lo tengo que aceptar, pero también tengo que buscar ayuda profesional, porque si he perdido una pierna, pues se puede poner prótesis, claro, no es lo mismo, pero peor va a ser que me ponga a llorar toda la vida, ¿ok? Entonces me pongo una pierna ortopédica, me entreno y de repente, pues después de varios meses de entrenamiento, la gente no se da cuenta que me falta una pierna, porque camino casi normal, bailo casi normal, entonces como te digo, la autoaceptación implica que tú tienes que luchar primero, buscando ayuda profesional. Ahora, te voy a contar rapidito, porque no tengo tiempo, lamentablemente me quedan 16 minutos, nada más, te voy a contar un caso rapidito, anota este cuadro clínico, lo buscas en internet, busca las fotos, síndrome de Hallemann Strait, ya, busca ese síndrome, la foto, entonces a Google busca imágenes del síndrome de Hallemann Strait, ok, son personas con deformaciones, este es un mal congénito, lo cual quiere decir que no es hereditario, ok, es congénito, eso lo vamos a estudiar en la semana 14, más o menos, 15 por ahí, ¿no? ¿Qué cosa es un mal hereditario, mal congénito en la parte psicológica? Bueno, el síndrome de Hallemann Strait son personas que nacen calvas, hombre o mujer, sin cejas, con deformación en la nariz, deformación en la dentadura, la mandíbula muy pequeña, los ojos chiquititos, ok, son casi ciegos, bueno, yo conocí un caso porque fui psicólogo de un colegio de niños ciegos, y visión subnormal, ok, y ahí había un jovencito con este síndrome de Hallemann Strait, lloraba, lloraba, su condición, se miraba en el espejo, lloraba, ya, pero ese buscó ayuda profesional, los cirujanos estéticos existen, los cirujanos cosméticos existen, pues, te estoy hablando de los años ochenta, cuando el Perú era otro, el mundo era otro, este joven fue a buscar ayuda a un hospital público, al hospital de Villa María del Triunfo, el hospital se llama, este, ay, ya se me fue el hospital, nuestra señora, espérate, ya me olvidé ya, el hospital de Villa María del Triunfo, bueno, ahí, pero él no vivía ahí, él se ha ido tocando puertas hasta llegar a ese hospital que estaba nuevecito en el año ochenta y cuatro, y en el año ochenta y cuatro lo fundan, el hospital, le ayudaron los cirujanos estéticos gratis, le operaron, le insertaron cabello, le operaron la nariz varias veces, le operaron la mandíbula, le cambiaron toda la dentadura, le pusieron anteojos nuevos, este, mira, ve, un caso extremo, ya, María Osciladora, muchas gracias, Brian Ever, ya que Brian Ever está en todas hoy día, este, sí, pido mil disculpas, estoy cansado también, este, ya estoy viejo también, la memoria me falla, ¿no? Este, en ese hospital le ayudaron, le ayudaron, ¿no? ¿no? y como comento, este, ese no se, no se quería suicidar, porque también conocí otro caso, en este colegio, de una chica, que se quería suicidar, por, porque decía, nunca me voy a casar, con esta cara, soy calva, ok, ok, y este chico, este, este salió adelante, fíjate, ve, ¿cómo? Tienes que luchar, pues, tienes que luchar, buscar ayuda, ok, eh, Gianmarco dice, alias la muerte, no sé cómo estará en el hospital ahora, pero este hospital fue inaugurado en el año 84, en el gobierno de Belaunde, y en este hospital hay cirujanos estéticos, ¿no? Jovencitos estaban en esa época, le ayudaron gratis, ahora no, pues, porque lamentablemente, este, en los años 90, entró el neoliberalismo, ahora todo el mundo quiere ser millonario, ahora los, los cirujanos estéticos quieren ser millonarios, nadie te ayuda ahora, porque el mundo cambió, y la culpa lo tiene en Perú, la nueva, la constitución fujimorista, la constitución actual, fujimontesinista, que hay que cambiar, pero bueno, volvemos a lo nuestro, porque me queda poco tiempo, entonces, la autoaceptación, pues, tienes que luchar, si tienes defectos, si una persona tiene problemas de dentición, tienes que ir al, al odontólogo, si tienes problemas que no creces, tienes que ir al endocrinólogo, y así, hay profesionales para todo, después viene el autorrespeto y la autoestima, avanzamos, imagen corporal, como ya dijimos, uno va construyendo por sí mismo, su imagen corporal, mirándose en el espejo, pero a veces, los jóvenes, las jóvenes, se enferman, de anorexia, o bulimia, o vigorexia, anota, son, psicopatologías, son trastornos mentales, la persona que tiene anorexia, se ve gordo frente al espejo, cuando ya no está gordo, es una psicopatología, es una distorsión de la percepción de la imagen corporal, y no come, anorexia, anota, pérdida del apetito, por sentirse gordo, bulimia, no pierde el apetito, come, pero después vomita, bulimia, vomitar lo que se comió, y vigorexia, personas que se sienten muy delgados, o muy gordos, y se van a hacer gimnasio todo el día, de manera compulsiva, ya, este, como estoy comentando, la imagen corporal, sobre todo en la adolescencia, puede llevar a psicopatologías, me quedan 10 minutos, vamos ahora a inteligencia emocional, anota, habilidades, de inteligencia emocional, comprensión de los demás, inteligencia social, anota que, competencia social, es lo mismo que decir, aptitudes con P, aptitudes sociales, con P, o decir, inteligencia social, es lo mismo, es lo mismo, son sinónimos, ya, ¿qué habilidades sociales, debemos tener? Asertividad, ser diplomático, no pelear, negociar, ok, eso se llama asertividad, son personas que tienen buena comunicación, bastante horizontal, seguro de sí, por más que te insulten, negocias, no peleas, como un diplomático, escucha activa, personas que saben escuchar al interlocutor, le conocen, y la escucha activa, te permite desarrollar habilidades sociales, ¿ok? y las habilidades sociales, correlacionan alto con rendimiento académico, rendimiento académico, empatía, anoten, empatía es conocer las emociones del otro, anoto aquí, empatía, empatía es conocer las emociones del otro, conocer las motivaciones del otro, y anota, la empatía, investigaciones correlacionales demuestran que correlaciona con razonamiento moral, correlaciona con razonamiento moral, correlaciona alto, las personas que tienen desarrollo moral sano, personas buenas, que toman decisiones morales para no dañar al prójimo, correlaciona con empatía, por eso que se ha llegado a la conclusión que la empatía, anota, es el motor, el motor del desarrollo moral, la empatía es el motor del desarrollo moral, generalmente las personas buenas, pues tienen desarrollo moral, tienen empatía, en cambio, las personas malas, los que hacen daño, no tienen empatía, son inmorales, son amorales, ok, en mi canal, hay una categoría de videos, que se llama, psicología de la maldad, ok, por ejemplo, hay un video que se llama, la mente del sicario, la mente del sicario, un poco te comento, que la semana pasada, el viernes, en el, en el semanario Hildebrand, en sus trece, salió un caso, de una chica colombiana, perdón, venezolana, una venezolana, sicaria, que ya la capturaron, que ha matado a varios en Perú, por dinero, y comunicándose, con la policía venezolana, en Caracas, había matado a varios, fíjate, una mujer, sicaria, pistolera, matando, en mi canal hay un video, sobre sicariato, ok, este, ¿qué pasa con el sicario? no tiene moral, no tiene empatía, eso es lo que sucede, ¿se entendió? quiero respuestas allí, ¿se entendió? ¿le está gustando la clase? ok, avanzamos, te invito a ver el video, en el canal, la psicología del futuro, la mente del sicario, espero que dentro de tres, cuatro meses, cuando estemos terminando el ciclo, va a salir la mente del ateo, la mente del ateo, mis alumnos ya los estoy echando a trabajar, la mente del ateo, para que vean cómo funciona el ateo, avanzamos, que me da risa, ahora, cerramos, cerramos, me quedan cinco minutos, estilos de comunicación, los estilos de comunicación, son los que ves en la pantalla, hay dos estilos opuestos, diametralmente opuestos, en un polo, estilo pasivo, personas que no saben defenderse, personas que se dejan manipular, y el estilo agresivo, personas manipuladoras, personas que se imponen, mediante la fuerza, personas que hacen bullying, en el colegio, y en el centro laboral, hacen mobbing, creo que se llama así, se dice así, son dos estilos opuestos, como punto intermedio, tenemos el estilo asertivo, que es el diplomático, y el estilo, anota, bipolar, el estilo pasivo agresivo, que se pone una máscara, aparenta ser pasivo, y no lo es, es agresivo, salgo de aquí, para ir al mensajero, agnóstico, Brian Ebert, sí, agnóstico también, pero hay una distinción, entre agnóstico y ateo, el ateo está convencido, que Dios, que no hay Dios, el agnóstico dice, no se puede saber, ok, es una distinción académica, ser agnóstico, pero los agnósticos son ateos, pues, sino que Mario Vargas Llosa dice, soy agnóstico, no, en el mundo académico, pero en el mundo coloquial, pues, es un ateo, no, es un ateo como cualquier otro ateo, ok, esa es la distinción, pero bueno, avanzo, ya, anoten, estilo agresivo, en un polo, estilo, este, estilo pasivo, en el otro polo, son polos opuestos, el estilo agresivo, manipulador, violento, el estilo pasivo, manipulable, no sabe defenderse, en el punto intermedio, en el medio, de ambos polos, tenemos el estilo, asertivo, la persona asertiva, no es pasiva, que le digan tonto, que no sabe defenderse, pero tampoco es agresivo, pero sabe defenderse, negociando, exponiendo, y ahora, el estilo bipolar, no estoy hablando de personalidad, estoy hablando de estilo de comunicación, el estilo bipolar, es el pasivo agresivo, aparenta ser pasivo, pero después, se le cae la máscara, y se vuelve agresivo, ok, mucho cuidado, porque esos son los más peligrosos, son los que hacen daño, se vengan, son muy peligrosos, ok, me quedan dos minutos, vayamos a las claves, del cuestionario, vayamos a las claves, copien las claves, del cuestionario, pregunta número uno, letra D, de dedo, letra D, número dos, B, de boca, número tres, B, de boca, B, cuatro, D, de dedo, cinco, A, seis, C, siete, A, ocho, D, de dedo, nueve, C, diez, C, hemos terminado, hemos terminado, ¿les ha gustado la sesión de hoy? Sí o no, escriban ahí, ¿les ha gustado la sesión de hoy? La falsa autoestima, es, eh, personas manipuladoras, personas que hacen bullying, eh, la falsa autoestima, pues asumen estilo de comunicación agresivo, ok, eh, visiten mi canal, me saludan por allí, me dicen, profesor, soy de la PRE, me estoy viendo este video, me está gustando, eh, pones tu like, chau, chau, nos vemos, salvo que haya alguna pregunta. Brian Eber, muchas gracias por tu ayuda el día de hoy, ok, muchas gracias, chau, chau. Chau.